En este vídeo vamos a explicar de forma concisa qué es la inflexión. Esto es un recurso para mi artículo en el que hablo precisamente de la inflexión, la yod y la guau, del castellano.com barra inflexión. Y si necesitas algo más, puedes acudir a mi curso de gramática histórica del español en academialatin.com barra gramática histórica. Pues bien, primero vamos a empezar con una breve definición de inflexión. ¿Qué es la inflexión? Es el cierre en un grado de una vocal por influencia de una deslizante próxima, contigua o no, casi siempre yod, pero también guau. Y como yo sé que esta definición por sí misma dice más bien poco, vamos a verlo de forma más gráfica. Por supuesto, estamos hablando de vocales, así que primero vamos a estudiar brevemente o vamos a recordar el vocalismo tónico del latín vulgar. A la izquierda tenemos el trapecio del vocalismo del latín clásico. Tenemos 10 vocales, a, e, i, o, u, breve y larga. Y esto en el latín vulgar pasa a un sistema de sólo 7 vocales. Una sola a, una sola i, una sola u, y luego tenemos una e abierta y otra cerrada, y también tenemos una o abierta y otra cerrada. Pues bien, es en este sistema en el que nos tenemos que fijar. Las 7 vocales del latín vulgar. Hemos dicho que la inflexión consiste en el cierre vocálico en un grado de una vocal. Por tanto, por ejemplo, si la vocal original, el latín vulgar, es una e abierta, se cerrará en una e cerrada. Si lo que teníamos en latín vulgar era una o abierta, se cerrará en una o cerrada. Si lo que teníamos en latín vulgar era una e cerrada, se cerrará todavía más en una i. Y si lo que teníamos en latín vulgar era una o cerrada, se cerrará todavía más en u. Por supuesto, la i y la u no pueden cerrar aún más, por tanto, esas no sufren inflexión. Y por último, si lo que teníamos en latín vulgar era una a, esta se va a cerrar realmente en dos grados. Es decir, no se va a cerrar en e abierta, sino directamente en e cerrada. Entonces, vamos a verlo con un par de ejemplitos. Tenemos el latín tructa, que evoluciona al español trucha. Aquí, en principio, nada raro. Pero luego, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, palumba da paloma, como habíamos visto en la comparación del vocalismo del latín clásico y del latín vulgar, una u breve del latín clásico evoluciona finalmente a o en español, porque es una o cerrada en latín vulgar. Y la o cerrada en latín vulgar evoluciona a o en español. Entonces, si de palumba tenemos paloma, lo lógico sería que de tructa, también con u breve, tuviéramos trocha. Pero no, realmente lo que tenemos es que de tructa, la u breve clásica evoluciona a o cerrada en latín vulgar, luego esa ca implosiva, troc, la oclusiva velar sorda, al final de sílaba, vocaliza y se convierte en una yod. Por tanto, tenemos troita. Y ahora aquí viene la inflexión por esa yod, de modo que la o cerrada se cierra aún más y lo que vamos a tener es finalmente que o cerrada se cierra en u y por eso de tructa tenemos trucha y no trocha. En la evolución de palumba a paloma, como no hay ninguna yod, la evolución es totalmente normal, totalmente la esperada. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, octo evoluciona a ocho. Otra vez, en principio parece una evolución normal. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, no ue evoluciona a nueve. Es decir, la o breve latina, por supuesto en sílaba tónica, evoluciona al diptongo ue en español. Por tanto, realmente lo que parece es que deberíamos tener de octo, con o breve, el resultado español huecho. Pero aquí, otra vez, vamos a tener la inflexión. ¿Por qué? Porque octo, esa o breve, evoluciona en el latín vulgar a una o abierta. Luego tenemos otra vez vocalización de la velar implosiva, och. Por tanto, tenemos oito y ahí ya tenemos una yod. Esa yod va a inflexionar a la o abierta cerrándola en o cerrada, que esa ya no diptonga, sino que permanece como o en español. Y por eso tenemos ocho. Muchísimas gracias a los mecenas que han hecho posible este vídeo y el artículo para el que ha sido creado.